Este jueves 9 de noviembre, el restaurante Aurora, Alta Cocina Oaxaqueña, fue anfitrión de la presentación del nuevo modelo de la motocicleta R1300GS de la marca BMW en el estado de Oaxaca. De acuerdo con el señor Manuel Ramos, propietario del restaurante, dijo, el evento surgió por la afición que tengo al motociclismo, coincidimos con personal de la marca BMW y acordamos realizar la presentación del nuevo modelo en nuestras instalaciones. Señaló que es muy importante el evento, ya que da a conocer una motocicleta presentada a nivel mundial, hace aproximadamente un mes y hace jueves en Oaxaca. Más gente llega con nosotros, afortunadamente vamos muy bien y este evento nos fortalece, nos hace que más gente nos conozca y un evento tan importante y que nos hayan tomado en cuenta aquí para la presentación de una moto con tecnología alemana de BMW, de este calibre que hayan dicho que es en Aurora, estamos felices. Yo en lo personal estoy muy contento porque soy un amante de las motocicletas también y pues feliz, ¿qué te puedo decir? Feliz. El ambiente para la presentación de la motocicleta fue familiar, los papás observaron con sus hijos la nueva motocicleta. Manuel Ramos destacó que el restaurante Aurora se encuentra abierto para todo tipo de eventos. En tanto, Karime Valencia, gerente comercial de BMW, agradeció al restaurante Aurora las facilidades para la presentación de la motocicleta y un primer acercamiento con las personas que les gusta viajar en vehículos de dos ruedas. De igual forma, invitó a quienes estén interesados a cotizar la motocicleta BMW Motorrad Oaxaca, ubicada en Plaza del Valle, en la ciudad de Oaxaca. Mencionó que ahí pueden cotizar precios y planes de financiamiento para poder adquirir el vehículo. Claro que sí, bueno, el día de hoy estamos súper contentos porque vamos a tener la presentación ya oficial en Oaxaca de la nueva R1300GS. Es un nuevo modelo de la línea GS, es de nuestra versión, digamos, para todo terreno. Nosotros le llamamos Spirit of GS. Entonces, la verdad estamos súper emocionados porque es un cambio de línea totalmente, viene diferente en muchos aspectos y pues súper contentos de que por fin la podamos conocer aquí en Oaxaca. Así es, pues el 28 de septiembre pasado, justo en los 100 años de BMW Motorrad como marca, a nivel mundial se dio el lanzamiento de este nuevo modelo, fue la presentación y la verdad es que súper rápido, pues llegó a México hace unas semanas y bueno, hoy ya la tenemos en Oaxaca lista para que la conozcan. A la presentación llegaron motociclistas y clubes motociclistas a degustar la gastronomía del restaurante y a conocer físicamente la R1300GS. Pues venimos a conocer la nueva R1300GS. Ya por redes sociales hemos estado al tanto de la presentación a nivel mundial en México y ahora aquí en Oaxaca pues venimos a constatar las características que ya hemos ido viendo por redes sociales, a verla físicamente y a ver qué tanto nos encanta, nos enamora la GS. Es una moto trail muy atractiva y muy eficiente. Con información de Óscar García e imágenes de César García, MBM Noticias.